Hola, hola, yo soy Francis Díaz y hoy estaré aquí buscando con mi detector de metales, buscando tesoros en una playa de República Dominicana, en la Ensenada, aquí en Puerto Toclata. No, no, no. No, no, no. ¿Es plata? No. No creo. ¿Acerónica entonces? No parece de plata, parece un metal. Un metal barato. ¿Qué le parece? El primer hallazgo interesante del día. El primer hallazgo. 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 Así que sigamos. Vamos a negociar aquí mismo. ¿Cuánto das? ¿Quién yo? Ah, Juan José. ¿Cuánto das? ¿Se pueden dar? 1.000 dólares. 1.000 dólares. Sí. Ah, pues ahí es. Véndelo, véndelo. 1.000 dólares. No, subele algo más. No. No, pero mi peso está bueno. 1.000 dólares. No, porque es que yo tengo que lavallo ahora. Es hidrillano. Ese es puro. Hidrillano. Es puro. Haceronica. Haceronica es puro. Es Haceronica. Es Haceronica. Vendérselo más caro. Señor, el anillo es de Haceronica. Seguimos buscando. Es una lata. Allá abajo es una lata, seguro. Es el tesoro de Colón. Colón bebía. Bebía refresco de lata. Sí. No hay una lata porque no están... Parece que sí, que Colón bebía refresco de lata. Ya saben. ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Míralo ahí, míralo ahí! No señor, eso fue para un chín de emoción porque tenemos un rato grande y no encontramos nada aquí Piagina, no es fácil Déjame ver cuánto que más déjalo ahí mismo ¿Qué es? Un aluminio Un aluminio Un aluminio Un aluminio en la nube Un aluminio Un iterations un hice ybacku Un capacitador una varilla una varilla una varilla aquí seguimos hoy ya hoy es otro día pero seguimos en la encenada bueno una playa que era cercana a la encenada aquí en puesto plata seguimos buscando siempre me ha gustado trabajar en esa pared donde el agua ha erosionado la arena o la tierra porque ya estamos ganando muchísima profundidad ahí o una moneda una moneda aquí tenemos una moneda pero con una oxidación tan terrible que no vamos a saber qué moneda es bueno puedo ver un poco el escudo dominicano creo que se trata de un peso un peso actual de república dominicana una moneda sin mucho valor seguimos pero qué es esto un pedazo grande de metal un pedazo de concreto con una varilla un peligro aquí en la playa donde la gente se baña eso era miren qué belleza qué cristalina está el agua voy a meterme un poco debajo del agua con mi cámara para mostrarles la belleza del fondo marino no 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 sí sí, sí, el detector, a simple vista me gusta que ha sido un detector a prueba de agua no, eso, no, eso, no, eso... Gracias por ver el video 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 Creo que es por aquí Los sonidos sutiles Todos los sonidos sutiles Mayormente yo los rechazo Porque La posibilidad es de que sea la mineralización Pero También un objetivo un poco Pequeño o un poco profundo lo vamos a perder Solo le estoy haciendo caso Los sonidos Como ese Bien marcado Vamos a ver que hay Poner mi detector aquí Porque la playa Las olas suben No lo pueden llevar No lo pueden mojar Bueno pero ahí suena Como un pedazo de De concreto Vamos a ver que hay Las olas suben pero que es esto un pedazo grande de metal un pedazo de concreto con una varilla un peligro aquí en la playa donde la gente se baña eso era aquí tenemos otra señal tenemos otra señal que suena bien cae en el rango de lo que podría ser una moneda una tapa de ron o algún objeto de plata vamos a ver y y y no estoy seguro si ya salió efectivamente una tapa de gron aquí la pantalla me marca 78 me marcaba 78 79 pero no debemos confiar ciegamente en esos números porque los objetivos cambian el número varía según la forma en que se encuentra el objetivo enterrado si está plano si está de canto en caso de una tapa como está así doblada son muchas muchas variantes bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo si es así denle like compartanlo y si aún no se han suscrito suscríbase recuerdan visitar recuerden visitar mi otro canal la vida del campo este de hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.